¿Cómo anda Barra? El pasado 14 de febrero se produjeron incidentes en el Centro Empleados de Comercio de 33, seguramente lo sepan debido a los videos que han estado circulando en redes, pero ¿qué pasó en 33? Pongamos un poco de contexto y vamos a los hechos. El miércoles se disputaba el partido de vuelta de los cuartos de final del Este por la Copa Nacional de Selecciones de OFI. En la ida de su 18, Cerro Largo logró una victoria 2-1 y en el Centro Empleados de Comercio de 33 se jugaba la vuelta. En ese momento, cuando se produce un entredicho de un jugador de Cerro Largo con alguien del Banco de 33, el árbitro central Santiago Gómez expulsa al jugador de Cerro Largo y a un jugador del Banco de 33. En el momento en el que el expulsado de 33 se retiraba al vestuario, sale corriendo en bloque el banco completo de Cerro Largo directamente a atacar con golpes a quien se retiraba. Cuando algunas personas intervienen para apartar, el banco de suplentes Arachán se dirige directamente al banco de suplentes Olimareño con la misma actitud. Es allí que se desata la trifulca. La delegación de 33, impedida de ingresar al vestuario ya que debían atravesar por donde estaban los suplentes de Cerro Largo, se repliega rumbo al banderín del córner mientras avanzaban a golpes de puños y patadas la delegación visitante. Para esta instancia ya también participaban los jugadores de campo de Cerro Largo, por lo que 33 trata de replegarse e incluso algunos futbolistas permanecieron en el campo de juego. Es así que los agresores se desplazan hacia el campo de juego, generando también algún incidente en el mismo. Allí se produce uno de los hechos más graves. Un futbolista Olimareño que se encontraba deambulando en la cancha intentando estar lo más ajeno posible en la situación, recibe un artero golpe de puño en la nuca, acto por el cual cae desplomado y acto seguido una persona vestida de particular le propina una patada en la cabeza con la fuerza con la que se ejecutaría un tiro libre, impactando directamente en el cráneo del joven Olimareño. Esta persona, vestida de particular, es un futbolista que pertenece al plantel Arachán, pero que no estaba citado, acto que debió detectar el segundo asistente, Franco da Silva, en su revisión de rutina del banco de suplentes, ya que esta persona no debería estar allí, lo que muestra la efectividad del procedimiento arbitral. Detectada la situación, la delegación completa de 33 se reúne a asistir al joven, mientras los de Cerro Largo, que los rodeaban, comienzan a comprender la gravedad de los hechos. Luego de algunos momentos de tensión y sobre todo preocupación por la salud del joven Olimareño, donde incluso se dio ingreso a la ambulancia, la delegación de Cerro Largo se reagrupa y vuelve a la carga. En esta oportunidad, va contra el tejido detrás de su banco de suplentes, en busca de generar incidentes con la tribuna. Allí, el director técnico de la sub-18 de Cerro Largo toma a una joven de la tribuna y tira de ella, provocando que ésta impacte contra el tejido y generándole lesiones en su rostro. Puntualizo estos hechos que fueron, a mi entender, los más graves de un número importante de incidencias que pude presenciar, donde claramente se veía a la delegación de Cerro Largo a remeter con golpes de puños y patadas y al plantel de 33 replegándose, algunos intentando defenderse de los golpes que recibían y otros lisa y llanamente retrocediendo. Todo esto frente a los ojos de cerca de dos efectivos policiales que se concentraron en rodear la terna arbitral situada en una posición distante a los disturbios. Mientras los incidentes crecían, los efectivos policiales se mantuvieron estoicos en la inacción. Asumo que jamás recibieron la orden de interceder en los incidentes y restablecer el orden público de parte del jefe de policía de 33, que según mi información se encontraba dirigiendo el operativo. En la tribuna se dispuso un pulmón que separase al sector donde se encontraba el público arachán y la parcialidad limareña. También allí se desplegó un número importante de efectivos, cuya instrucción infiero por sus movimientos fue mantenerse de pie atentos a la situación sin ningún tipo de intervención. Incluso cuando el plantel arachán arremetió contra la tribuna. Se puso un pulmón que es una ridiculez, pero forma parte de otra discusión más grande. Se llenó de efectivos policiales que fueron meros espectadores de los hechos. No hubo ninguna persona detenida. El jefe de policía que trabajó mucho tiempo en Cerro Largo conversó con parte de la delegación visitante. El resultado fue que la actitud de los arachanes no declinó y no hubo ninguna persona detenida, ni siquiera quien le propinó la patada del joven en el piso, ni el adulto crea que agredió a la joven en la tribuna. Ese fue el resultado de la actuación policial esa tarde y como ciudadano uruguayo solicitó que se haga público la evaluación del procedimiento policial realizado. Para cerrar el capítulo, primero el formulario del encuentro, en donde se estampó un hecho reglamentariamente contradictorio y lo más preocupante ajeno a la realidad. La terna arbitral liderada por Santiago Gómez y asistida por Gelson Maneiro y Franco da Silva informaron de las expulsiones en Cerro Largo de González, Cardoso, Bocio, Martinelli, Cuadrado, Cabral, Caldas y Arguello, cinco titulares y tres suplentes. En 33, Roda, Cuña, Carrasco, Urrutia, Moreira, Gamejo, González y Méndez, casualmente cinco titulares y tres suplentes. Con la particularidad de que Urrutia, expulsado según Gómez por golpes sobre un adversario, como todos los demás, es el joven que recibió el golpe en la nuca y la patada en la cabeza. Recordar que quien propinó la patada no recibió sanción en el formulario, ya que no estaba registrado en el mismo. Pero lo más curioso fue que en la constancia del árbitro, el partido fue suspendido a los 78 minutos de juego por inferioridad numérica de ambos equipos. Esto se expresó textual en el formulario firmado por el árbitro, siendo que existen muchas razones para suspender un partido. No es una de ellas la inferioridad numérica. Por inferioridad numérica el partido se finaliza, no se suspende. Y esto no es una diferencia semántica, sino conceptual. Un partido suspendido queda en pausa a la espera de una resolución. El partido finalizado no. Pero hoy, el Consejo Ejecutivo de la Organización del Fútbol del Interior, encabezado por el harachán Sebastián Sosa, emitió un comunicado que expresa textualmente lo siguiente. Ante los graves hechos de violencia acontecidos en el partido entre 33 Capital y Cerro Largo Capital por la XX Copa Nacional de Selecciones el pasado miércoles 14 del Corriente, involucrando a jugadores, oficiales y público, el Consejo Ejecutivo de la Organización del Fútbol del Interior ha resuelto descalificar a ambas selecciones del campeonato en categoría sub-18, repudia enormemente los hechos acontecidos y exhorta a erradicar la violencia en el deporte. Se elevan los antecedentes al tribunal arbitral y, en virtud de la gravedad de los hechos, a las autoridades competentes en materia de seguridad. Sebastián Sosa, presidente. La OFI decide descalificar a 33, ya que Cerro Largo estaba descalificado por el resultado del partido, por tanto, llueve sobre mojado. Esto sin pasar por ninguna instancia judicial arbitral y con el Ejecutivo actuando de oficio. Más tarde, cuando comencemos el deporte al día 20-24, vamos a repasar lo que ha sido la OFI en lo que va del 2024. Pero en esta instancia, la misma OFI, que demoró toda la fase de grupos discutiendo un asunto administrativo en la protesta de puntos de Río Branco frente a Cerro Largo Capital por un jugador inhabilitado, protesta que se dio en la primera fecha de la fase de grupos y se resolvió 24 horas antes de la última fecha de la fase de grupos, y a raíz del fallo, Roche Interior quedó eliminada. Como también pasó con el último campeón del interior, La Valleja, que el año pasado accedió a la segunda fase con puntos de escritorio de la primera fecha que llegaron justo antes del último encuentro e hicieron que La Valleja pase de estar eliminado a tener posibilidades de clasificación. Después, lo que sabemos y lo que ganó la cancha. En este caso, se resuelve en menos de 48 horas, sin pasar por ningún tribunal arbitral, con un evento tan complejo de analizar como una riña y por oficio del Ejecutivo. Así resuelve la organización del fútbol del interior, emitiendo un comunicado hipócrita para la tribuna. La Real Academia define hipocresía como el fingimiento de cualidades o sentimientos contrarios a los que verdaderamente se tienen o experimentan. Y es la definición de este comunicado. Porque mientras se expresa repudio y una exhortación a erradicar la violencia, las decisiones que se toman fomentan la violencia. Basta solamente con repasar los hechos, los resultados y evaluar el precedente. Cerro Largo estaba a 12 minutos de ser eliminado. Futbolísticamente no se veían caminos a un gol de descuento que marcara los penales. Hasta que el banco de suplentes, Sara Chan, en bloque arremete y genera el hecho de violencia. La vieja y querida, llévate a uno. Bueno, Cerro Largo, ayudado por el Ejecutivo de la OFI, se llevó entero a 33. Marcando un precedente y el mensaje contundente de los hechos de que si vas perdiendo y estás quedando afuera, armando una trifulca, te llevas a tu rival. Es una resolución que se puede tomar en 33, donde no se invaden los vestuarios de los árbitros y donde no se ejerce presión. Porque situaciones más graves y más generalizadas han tenido otras resoluciones basadas en formularios que redactan árbitros con tres dirigentes en el vestuario al grito de, cuidado con lo que pones, porque de acá no te vas. Eso fomenta OFI con estas resoluciones. Porque ese es el camino que da resultado en un deporte con una cultura resultadista. Eso fomenta OFI con estas resoluciones. Ese es el precedente que queda. El camino al que OFI guía a ligas y clubes. Con presiones y apretes se logran resultados. O comes o te comen. Y ahora, si la ves perdida, llévate a tu rival. Pero claro, siempre se puede poner una frase en negrita en redes sociales para engrosar las filas de los paladines de la paz.